Descubre el poder que hay en ti y hoy estamos hablando de un nuevo personaje inspirador de las Sagradas Escrituras. Nos referimos al profeta Daniel. Daniel es el personaje que nos conecta con la fidelidad a Dios en medio de la más difícil dificultad. Por eso Daniel nos conecta con esa visión de permanecer firme a los principios y a las convicciones, convencido de que Dios nos sostendrá. Esa fue la experiencia de los tres amigos frente al horno de fuego que le dijeron al rey, sabemos rey que el Dios al que le servimos nos puede liberar de tu mano y del horno. Pues fue la convicción que tuvo Daniel a no adorar a ningún otro Dios, solamente a Jehová y preferir ser tirado al foso de los leones. Y Dios lo guardó porque Dios siempre guardará a los fieles. Daniel permaneció fiel a Dios a pesar de la persecución, de los decretos que eran contrarios. Así que este personaje nos inspira a descubrir que dentro de nosotros tenemos el poder para permanecer en nuestras convicciones, que tenemos una gracia que nos protege, una gracia que nos sustenta, una gracia que nos va a preservar por encima de todo lo que el enemigo planifique contra nosotros. Despierta ese poder que hay en ti como lo despertó Daniel en el momento de adversidad. Bendiciones. Bendiciones.